Hola, buen día. Mi nombre es Emiliano Quiroga, soy papá del sol. Quería pasar las partes de sol en la actualidad. Confiamos 100% en Dios y que Dios va a sacar al sol adelante. La actualidad del sol es que están esperando que ella se estabilice. Están esperando que su cuerpo reaccione, que su organismo reaccione. Lo que sufrió sol ahora la hizo retroceder mucho en su salud. Ella había evolucionado perfectamente, pero bueno, el abandono y la negligencia de las autoridades correspondientes a este tema de salud hicieron que Sol esté luchando de vuelta por su vida, hicieron que Sol esté hoy de nuevo delicada, hicieron que Sol tenga ese retroceso. Sabemos que esto nuevo que ella pasó, ocasionó nuevos derrames en ella y ocasionó problemas pulmonares. Y si Sol luchó desde recién nacida por su vida, hoy está luchando 10 veces más porque se le suma todos estos problemas que le ocasionan la negligencia y el abandono de las autoridades. Yo les agradezco por preguntarnos por Sol y nosotros le pedimos, de lo más sincero del corazón, le pedimos a la gente, a ustedes de la radio y a toda la gente que así pasan los días. Tal vez ya hoy y mañana el tema Solomeli, el caso Solomeli, no sea lo mismo el que fue hace un mes en Villa Dolores o el que fue hace dos días con esta nueva noticia. Le pedimos que el caso Solomeli se siga, porque justamente por no seguir un caso de una nena y por no prestarle atención a una nena, por no importar la vida de una nena, de las autoridades correspondientes, hoy la nena está pagando las consecuencias. Ella es una bebé y por sí sola no puede defenderse. Nos tiene a nosotros sus padres y nosotros sus padres tenemos a la gente que nos ayuda y que nos apoya. Así que a todos ustedes que son padres, que son madres, les pedimos que no se olviden mañana de Sol, que nos acompañen porque no tenemos a nadie más que a ustedes. Ninguna autoridad se ha acercado a nosotros a brindarnos alguna explicación o a solicitarnos ayuda. Solamente tenemos a la gente y le pedimos que sigan este caso y que sigan preguntando por ella para que no se olviden nuevamente de ella. Porque cuando nosotros callamos y no preguntamos más por algo, se olvidan de eso y bueno, en este olvido se olvidaron de la salud de una nena que hoy está pagando las consecuencias. Les doy gracias por comunicarse y les pido por favor que saquen al aire este audio, se los suplico.